¡Ay, que quema! ¡Demos la cara, por favor! ¡Cortamos aquí sin desayunar! ¡Sin ir a nuestros trabajos! ¡Sin ir a nuestra familia! ¡Sin ir a la escuela! ¡Queremos una respuesta! ¡Queremos que nos respeten! ¡Queremos que nuestro cerro lo dejen intacto! ¡Háganlo en otro terreno! ¡Aquí ustedes tienen muchos! ¡Ustedes tienen bastante terreno para hacer sus proyectos madreados! ¡Déjenlo en nuestro cerro! ¡Nuestra identidad como con el toco! ¡Seguimos en pie de guerra! ¡Es que quema! ¡Es que quema!